Si me gustas de que va a estar comentando, en un tiempo muy hombre, en un videoblog, le vamos a reparar tu video. Si, vamos a reparar tu video, se llama, uy, perdón, se llama mp4fix. Lo único que tienes que hacer es ponerlo en el video que se grabó mal, en tu caso, le vas a poner un challenge, si, si, y vas a seleccionar otro video, digas para qué. Pues, para que, eso es, eso mismo, poner los recursos recibidos, por ejemplo, la calidad, tanto que la calidad, la, como decirlo, el tamaño y todo. Le vas a hacer otro video, lo puedes seguir y ya dejas que se cabe y todo esto. Bueno, espero que os haya gustado, like, comment, suscríbete, o se les dice, yo soy Fox, y hasta la próxima. Chao.